Existen muchos rumores acerca del origen de la nueva fase del escorpión dorado. Es la fase 5, la leyenda. Algunos dicen que su poder fue otorgado por los poderes cósmicos de los dioses nórdicos. Un día en el bosque, el super escorpión dorado se encontraba en la búsqueda de una señal. El mensaje llegó desde el mismísimo cielo. Otros rumores apuntan a que la fuente de su poder proviene desde las profundidades del mar, cuando el escorpión adquirió el poder de Atlántico. Aunque también las historias apuntan a que nació producto de un profundo instinto de supervivencia. No mamá, ¿qué es ese humo? ¿Es el pinche veneno zombie que anda circulando en la ciudad o qué pedo? Al haber sido atacado por una zombie social. ¡Ahhh! ¡Malditas zombies sexis! Existantes, ya se me paró, ¿qué hago? ¿Las mato? ¡Me las cagado, las pinches es beso! ¡Ahhh! ¡Juécate sin cuerarlas por matarlas! ¡Ahhh! 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 ¡Juécate! ¡Ahhh! ¡Fase 5! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! No quería hacer esto, pero me obligaron O tal vez fue aquella vez que se enfrentó a unos pandilleros Que al final resultaron tener superpoderes Pero no contaban que de su propia sangre emergería el verdadero poder del escorpión en fase 5 Pero también recuerdo que rompió la barrera de la luz a bordo de un pochillo O no, tal vez fue en un 4x4 Eh, no, 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 sí, 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 sí Un auto deportivo que lo llevó a su transformación hasta ahora Llegó la hora, romperé la pinche barrera de la luz Romperé la pinche barrera que se me ponga enfrente ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡No me gustó, cabrón! ¡No me doy miedo, güey! ¡Vale, se hagan una pinche bellita! ¡No mames! ¡Evolucioné, cabrón! ¡Belucha de las duchas! Hay quienes dicen que fue solo un salto de fe Que remató con su clásico aterrizaje de superhéroe Y de pronto surgió Testigos aseguran que hubo una explosión en la que el dios del interneist Rescató a todos los presentes Y resistió el poder del fuego Al grado de absorberlo Sea cual sea la verdad El poder del peluche en el estuche Y la nueva fase 5 Legend Vivirán por siempre Entre nosotros